Continuamos en Rumbo a Rusia 2018, aquí en Demos Radiovisual, en el tramo final, en esta segunda hora, en el cual solemos abordar específicamente la ciudad sede, para conocerla, para descubrirla, para saber qué lugares visitar, dónde comer, dónde dormir, bueno, para pasarla bien, siempre, en esta ciudad que se llama Saransk, que es la capital de Mordovia, perfecto, bien, que está ubicada a 500 kilómetros de Moscú, ahí está, al este, ¿no? Sí, perfecto, bien, y ¿por qué no...? Ah, bien, está escrito bien así en ruso, sí, perfecto, 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 bien, y no estamos solos, no, no, tenemos una compañía muy especial, ¿sí? Conocida de Poli, ¿no? Muy bien, y, bien, la podemos ver, la podemos ver, y ya la presenta. Hola a todos, María, Maya, mi nombre es María Gurova, ya no digo Gurova, que sería en ruso, si no digo Gurova, porque, bueno, en castellano, ¿viste? Cambian los acentos, sí, así que, bueno, Gurova. Ahí está, pero ¿sabes María? O, ¿no? María, está bien. Sí, María, María, perfecto. María, le preguntaba a Poli cómo se pronuncia el apellido bien para decir Gurova, y vos decís Gurova, ahora. Ya me acostumbré, ya tantos años en Argentina que, bueno, ni insisto. Ajá, ¿cuántos años en Argentina, María? Ya hace cuatro años que vivo acá, pero primera vez llegué hace ocho años, en 2009, ahí me enamoré del país, y, bueno, y de mi futuro marido también. Bien, ¿argentino? Sí, un porteño, sí. Así que, bueno, después cuatro años estuvimos viajando, nos encontrábamos en lugares diferentes del mundo, y, bueno, al final decidimos aprobar a ver qué sale. Bueno, por ahora sale todo bien. Perfecto. Y vivo acá en Capital. ¿En qué barrio? En La Boca. Muy bien, muy bien. Yo quería que lo dijera esa, ¿eh? Sí, imagínense, ¿no? Que era La Boca hace ocho años, y, bueno, ahora mejoró bastante, pero imagínense una rusa llegando a La Boca, con cero expectativa, porque fue mi primer viaje a América Latina, entonces para nosotros, que viajábamos con dos mis amigos, era más o menos lo mismo, ir a Santiago de Chile, a Rio de Janeiro y Buenos Aires. Imagínense, llegamos a Buenos Aires, 10 de la noche, a La Boca. Muy divertidas. Sí. Claro. Bueno, ahí arrancó la aventura. Bien, bien. Y ya está, si pasaste 24 horas, ya está. Claro, primero 24 horas, sí, sí, eran muy especiales, pero después, bueno, sí. Perfecto.